Poniendo un escalón más en esta relación que hemos construido desde el inicio de gestión para avanzar en temas de agenda común. Usted en su pregunta recién lo decía, somos dos provincias que nacieron prácticamente en los albores de nuestra patria, nuestra nación, cuando José Gervasio Artigas crea la Liga de los Pueblos Libres, nuestros gobernantes en situaciones muy difíciles, donde las comunicaciones eran de mucha dificultad, pudieron ponerse de acuerdo para construir nuestros territorios, que la postre se dio a nuestras provincias. Hoy esa idea federal, esa idea de autonomía, está más vigente que nunca y debe estarlo. ¿Tenemos momentos críticos? Sí, los tenemos. Ahora, en estos momentos críticos, si usted analiza las medidas que se han tomado, el 58% del costo fiscal de esas medidas las pagan las provincias argentinas. Recae sobre las finanzas de las provincias argentinas, que a veces es lo que no se dice, pero efectivamente ocurre así. Recae sobre los misioneros, sobre los entrerrianos y sobre las 22 provincias restantes argentinas. Entonces, este concepto de federalismo que venimos sosteniendo desde el inicio de gestión, tenemos que levantarlo más alto que nunca. Las crisis a veces son oportunidades para dejar de lado momentos de modelos de especulación, de renta financiera para ir hacia modelos que prioricen la producción, que prioricen el desarrollo, el crecimiento y por sobre todas las cosas el empleo. Creo que este es el camino que tiene la Argentina para el futuro, para que a partir del mes de diciembre se tenga como eje central estas variables y se deje de lado estos modelos que han generado un gran deterioro sobre la población y en particular sobre el interior de nuestra patria. ¿Pueden hacer planteos desde las provincias, digo, justamente ante la inconsulta de medidas que tienen un impacto negativo también, como la eliminación del IVA? Absolutamente. A ver, impacta favorablemente sobre muchos argentinos, pero el costo de estas medidas, el mayor costo lo asuman las provincias, no el gobierno nacional. Entonces, esto también hay que decirlo. Nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio como lo hemos hecho siempre para aliviar en poco el perjuicio que se ha creado sobre la población, sobre nuestro pueblo, sistemáticamente con medidas que se han venido aplicando en estos años anteriores. Y tenemos la esperanza, tenemos la expectativa que a partir del 10 de diciembre de una vez por todas encaminemos, perfilemos un modelo federal de país donde, repito, las variables tienen que ser la producción, el crecimiento, el empleo, el bienestar. Y a partir de ahí comenzar a transitar entre todos, gobernadores, presidentes, gobierno nacional, provincial, municipios, porque también estas medidas impactan sobre los municipios que reciben la coparticipación, trabajar para tener una Argentina que deje de lado de una vez por todas y definitivamente antagonismo de estériles. Esto que se ha denominado la famosa grieta, tenemos que ir hacia un modelo de unión nacional, hacia un modelo donde haya políticas públicas sobre las que nadie puede estar en desacuerdo. Y a partir de ahí ser un país como el resto de nuestra región. Nos estamos mirando lejos, estamos mirando Uruguay, estamos mirando Chile, estamos mirando Bolivia, estamos mirando nuestros países vecinos. Creo que este es el camino que tenemos que transitar. Hablando de esta cuestión de cerrar la grieta, ¿llamarían a la baña para conformar parte del equipo de un posible gobierno en el caso de que las elecciones así lo digan? No me toca a mí decirlo, porque esto deben hablar quienes tienen las propuestas como candidatos a presidente y sobre todo el candidato del espacio político al que pertenezco, que es Alberto Fernández. Pero sí tenemos que trabajar quienes tenemos responsabilidad de gobierno en nuestra provincia, en nuestro territorio, de articular políticas públicas, de ponernos de acuerdo en cosas que son básicas como lo hemos hecho con el Gobernador Pasalacua desde el inicio de gestión y que tienen que ver con políticas de turismo, con políticas de foresta e industria. El estar aquí en el lanzamiento de la Feria Forestal Argentina no es una casualidad, venimos trabajando en la mesa forestal desde el inicio de la gestión, hemos estado en Puerto Iguazú, hemos estado resolviendo múltiples problemas y tenemos desafíos que son comunes, tenemos que habilitar puertos en Entre Ríos, habilitar puertos en Misiones, tenemos que tener conectividad aérea entre Entre Ríos y Misiones, difundir el turismo que es complementario, el turismo que viene a Misiones pasa por Entre Ríos muchas veces y esto es bueno porque esto genera oportunidades de futuro, creo que esta es la visión estratégica que tenemos que tener y esto se hace cuando se entiende que hay cosas en las que no podemos estar en desacuerdo independientemente del pensamiento político y esto es lo que viene demandando la gran mayoría de los argentinos, ponernos de acuerdo en las cosas que son fundamentales y que son decisivas. ¿Cómo van a llegar a fin de año los estados provinciales, más allá de que sabemos que la gente va a sufrir mucho, pero con el tema de las cuentas, con este contexto económico de dólar alto, riesgo país alto, cómo llegan los estados? A ver, desde las finanzas públicas es un golpe realmente duro que ha generado este proceso de evaluación y después las medidas sin consulta, porque a ver, nosotros estamos de acuerdo en que hay que darle un alivio a la población, ahora también se hace en base al desfinanciamiento de los estados provinciales y esto genera dudas, genera zozobras, pero como siempre le vamos a poner el pecho y vamos a ponernos adelante de los problemas que tienen nuestros ciudadanos en nuestras provincias. Creo que esta es la obligación que tenemos y sobre todo en momentos críticos de trabajar con mucha responsabilidad. ¿El poder estuvo en Corrientes, ahora ambiciones, que es tratarla con los gobernadores y va a continuar en el largo del país? No, sí, se dio la oportunidad justamente, la invitación, yo la tenía el gobernador Hugo Pazalacua y bueno, justo coincidió que había actividad en Corrientes, yo tengo una relación también muy estrecha, muy cercana con el gobernador Valdés. Repito, podemos pertenecer a espacios políticos diferentes, ahora los problemas son todos los mismos, los tiene Entre Ríos, los tiene Corrientes, los tiene Misiones y tenemos que trabajar y poner un acuerdo para resolver estos problemas y para llevarle bienestar a nuestro pueblo, a nuestras poblaciones, a los vecinos de cada una de nuestras provincias, le transmití justamente la invitación, tanto al gobernador Valdés como al gobernador Pazalacua, de un evento que se va a realizar en Paraná el 28 de agosto, que es una apertura de un consulado general de Uruguay, para tener también otro punto de encuentro y en momentos críticos poner lo mejor de cada uno de nosotros para superar y llevar adelante la situación que atravesamos. Se hablaba de usted más Perotti y Manzur, de reeditar alguna liga de gobernadores y convertirse en los buceros, ¿esto es así? ¿Están trabajando justamente por lo que decían? A ver, nosotros venimos trabajando no para la conformación de una liga que se agote solamente en reclamos, sino la construcción de un Estado federal y que sea abarcativo. Con los gobernadores que usted mencionó, como otros tantos de la Argentina, como gobernador aquí de Misiones, tenemos esa visión de poder, más allá del tiempo electoral que nos toque atravesar, de poder en el futuro, en gestión, trabajar con políticas públicas que redunden en beneficio de nuestros pueblos y esto tenemos que hacerlo, es nuestra obligación llevarlo adelante. Gracias.